Ya estamos de vuelta para seguir revisando las noticias y lo siguiente tiene que ver con vivienda porque estuvo la subsecretaria de esa cartera acá en la zona en vista de que uno de los principales desafíos que se ha puesto el gobierno es resolver la carencia de inmuebles, no solamente en el país sino que también por supuesto en la zona y fíjese que durante esta jornada se confirmó que ya se ha superado la mitad de la meta acá en la región. El desafío original habla de 16.000 viviendas y ya se han construido 9.000 casas y departamentos lo que significa un 57% de avance. Este logro fue parte de lo que se dio a conocer durante la jornada en que se inauguraron condominios en Talca, Pradenas puntualmente, que está emplazado en el sector oriente de la capital y también en Curicú. Un proyecto habitacional ampliamente esperado del de la capital principalmente por mujeres que lideran las familias beneficiadas con esta iniciativa y considera la integración transversal de grupos socioeconómicos diversos. Durante esta jornada conversamos con la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo que estuvo recorriendo también Curicú, como les decíamos, para presentar obras de un proyecto inclusivo además de visitar el nuevo conjunto habitacional que es el que vemos en pantalla acá en Talca. Revisemos sus declaraciones. Maul está en un 57%, está ya con 9.000 viviendas ya terminadas, más de 8.000 en ejecución y está a puerta de iniciar 4.000. La meta de esta región era entregar 16.000 viviendas al término del periodo, nosotros creemos que van a ser más de 20.000, así que estamos muy contentos también.